Hola, buenos días. ¿Qué tal habéis dormido? Esperamos que hayáis podido descansar y recuperar fuerzas para el día de hoy. Sí, porque tenemos una mañana con mucho contenido. Desde ahora hasta las once y media tendremos dos mesas diferentes sobre las personas que necesitan más apoyo y sobre el liderazgo en nuestras organizaciones. A las once y media haremos un descanso y tomaremos un café, que nos va a hacer falta. Después de este café tendremos una charla inspiradora, con una mesa con artistas y una dinámica como la de ayer. Muy bien, pues si os parece empezamos con la primera mesa. Como nos dijo Vitorio ayer, una de las prioridades de la plataforma es no dejar atrás a las personas con discapacidad que necesitan más apoyo. En nuestra primera mesa contamos con María Elena Ortiz, María Elena Sancho, también Carmen Márquez, miembro del Comité de Ética de Prima Inclusión, nuestro compañero de la plataforma, Ana Isabel y tono, que moderan esta mesa. Un 85% de las personas con grandes necesidades de apoyo tiene dificultades para comunicarse a través del lenguaje hablado, escrito u otro tipo de lenguaje. Encontrar formas de comunicación que aminoren este déficit de ciudadanía es imprescindible. ¿Qué es la interpretación vital? Es darle voz a los gustos e intereses de la persona, entendiendo sus gestos, actos y expresiones, para apoyar lo que querría la persona si pudiera decirlo. La interpretación vital debe enfocarse desde el conocimiento y la escucha profunda de la persona. ¿Te acuerdas cuando íbamos a los caballos? Eso sí, que a ti te acuerdas. ¿Te acuerdas la primera vez que te mostraste en la yegua? Que dijo mamá, uuuh, mi hija no puede hacer esto. Me dicen que cuál es la primera vez que yo, después de observar a Elena, noté que me entendía. Desde hablar con ella, desde el vientre materno hasta cuando nació, a cuando la incubadora, a cuando todo el proceso de vida que hemos llevado juntas. A cualquier hijo lo observas para saber cómo es y cómo tienes que interactuar con él. Es una persona con sus discapacidades, con sus proyectos de vida, que también los tienen que tener. ¿Quieres que vayamos el 16 de diciembre a la peluquería? ¿Quieres? Un sí rotundo ha sido eso, vamos. ¿Y luego vamos a mi casa o a la cafetería? ¿A la cafetería? Yo soy una persona que me gusta mucho conocer a la persona y dedicarle tiempo a ella. Me suelo acompañar a la peluquería y hacer cosas fuera del entorno que yo noto que le gusta a través de la sonrisa, de la carcajada que se le escucha. Poder observar bien, el sentarte y pararte bien, a plantearle las opciones y darle ese tiempo que realmente necesita ella para pensar y tal, es lo que nos hace entender perfectamente o nosotros creemos que entendemos perfectamente lo que quiere, lo que necesita y sobre todo cuándo. Solo con esos gestos que tiene, esa manera de mirarte, de sonreírte, de no sonreírte a lo mejor o incluso de no hacer nada. O muchas veces no hacer nada también es una manera que tiene ella de expresarse, de que no quiere. Es simplemente tiempo, tiempo de calidad y saber observar. Por ejemplo, cuando está enferma, bueno, entendemos que puede tener algún tipo de dolor. Me preocupa el no poder saber cómo la puedo ayudar. Tienes que luchar con la gente, tienes que luchar con el entorno. Hasta con una cera, por Dios, que te cuesta. Yo no tengo todo logrado con mi hija, ni muchísimo menos. Yo la sigo observando todos los días. Nosotros lo que hacemos es interpretar. No solo cuando se ríe, no solo cuando se tensa, sino esos microgestos que vamos conociendo. Que pues te pongo el ojo aquí o te pongo el ojo allá. Me gustaría no interpretarlo, me gustaría saberlo. ¿Estoy acertando? No lo sé. Creo que sí, porque si no acierto, sí que me pone otra cara. Pero a lo mejor me está diciendo, mira, déjame en paz, que me quiero quedar. Y a todos y a todas. Esta es la mesa de todos, somos todas. Es una mesa muy importante, porque vamos a hablar de cómo las personas con más necesidad de apoyo eligen sus derechos y participar y tomar decisiones. Todos somos todas. Es una forma de pensar que nos ayuda a tener en cuenta a las personas con grandes necesidades de apoyo. Por ejemplo, personas que necesitan apoyo, comunicarse, cuidado personal, relacionarse, relaciones sociales, aprender o trabajar o tomar decisiones. Y nosotros vamos a hacer un poquito más, que no tenemos así. trabajo para personas de apoyo, vive para entender lo que una persona nos quiere decir pero no puede hacerlo ella misma, entre nosotros tenemos que saber muy bien lo que le gusta hacer cuáles son sus intereses, tipo de vida, para poder pestar nuestra voz es como pestar nuestra voz a alguien que no puede hablar pero respetando lo que ella diría si podría Hemos hecho una guía, un grupo de personas que participan en las redes de Todos Somos Todas Una de las personas que ha hecho esta guía es Kamel Vázquez y tenemos la suerte de poder contar con ella en la mesa Buenos días Carmen, bienvenida Buenos días, gracias Carmen Vázquez es una gran profesional lleva mucho tiempo, lleva muchos años trabajando con personas con grandes necesidades de apoyo Carmen sabe mucho de comunicación además es una formadora en muchas cosas relacionadas con la discapacidad y la vida en la vida también enseña cómo comunicarse con personas con grandes necesidades de apoyo esta mesa también está Mariana Ortiz Mariana 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 está rodeada de la gente Mariana está rodeada de la gente que le ayuda a comunicar lo que quiere que la apoya para decidir cosas y hacer tareas diarias su madre es una de sus grandes necesidades vitales a ver, muchas gracias lo primero por haber este segundo encuentro para las personas como mi hija con grandes capacidades yo creo que grandes capacidades también tenemos todos o sea, tenemos que tener siempre oye, ¿hablas tú? ¿eh? nos dice lo que quieres el modo de comunicarnos con las personas como Elena pues es la observación observación, 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 observación pero no una observación dejada o sea, de decir, pues observo y a ver qué es lo que le gusta no, también lo que no le gusta y también poderle corregir cosas porque se les pueden se les pueden corregir y fíjate yo llevo 41 años con ella la he tenido que observar en todas las etapas de su vida la he tenido que hacer cosas que pues que no me ha gustado como pincharla y hacer pero yo soy de una manera de ser que creo que lo que es bien para mi hija aunque le cueste esfuerzo yo procuraré hacérselo más ponerle algún linitivo para que no le cueste tanto y hay que hacerlo o sea, hay cosas que hay que hacerlas y como hay que hacerlas, hay que hacerlas no nos pensemos que ellos no pueden no pueden porque a mi Elena me ha sorprendido totalmente con la gente que le rodea con los gustos que tiene y la manera de manifestarlos he procurado que no solo los manifieste conmigo sino que también lo llegue a manifestar con los demás pero ahí tenemos la tarea los padres o las personas que estamos con ellos que es el hacer ver a las personas que nos rodea como es Elena que lo que le gusta lo que le disgusta como le gusta que la traten como yo siempre digo que las personas que no la tratan con dignidad a mi hija no se acercan lo siento mucho soy así de drástica pero una persona que a mi hija no la va a apreciar o no le va a enseñar algo y simplemente la va a criticar o que se muera o alguna cosa de esas absurdas que dicen pues la verdad no me afecta ya porque ya ya tampoco ella siempre se queda como muy seria cuando dicen esas cosas pero luego no... ya le pasa yo procuro que la gente que está alrededor de Elena la comprenda ¿por qué? porque es un beneficio para los profesionales es un beneficio para Elena y es un beneficio para mí si yo sé que las personas que están al lado de Elena tienen las armas tienen la inquietud tienen la sensibilidad de llegar a ella y yo puedo aportar algo para que lleguen a ella ahí está mi labor hay que estar muy, 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 muy unidos con los profesionales y hoy viene a contarnos buenos días a las dos que como? hoy viene a contarnos a contarnos hecha la presentación buenos días a las dos buenos días ah que como convivimos las dos todos los días hecha la no, no, yo hoy viene a contarnos a contarnos buenos días a las dos que como nos pasamos un día a las dos buenos días buenos días muchas gracias por las presentaciones muchas gracias por las presentaciones muchas gracias por las presentaciones comenzamos Carmen tú que eres experta en comunicación nos puedes contar las diferentes formas para para que las personas nos comuniquemos si bueno yo no soy experta en comunicación experta en comunicación somos todos la comunicación no es solo un derecho por el que estamos aquí estamos apoyando a Elena y a tantas personas como Elena la comunicación es una necesidad vital esta guía se llama interpretación vital no porque sea algo baladí es que es una necesidad básica comunicarnos todos los seres nos comunicamos las plantas se comunican los animales y los seres humanos nos comunicamos desde el momento que nacemos el llanto es nuestra primera forma de comunicación con el llanto pedimos con el llanto protestamos con el llanto llamamos la atención de nuestras personas de referencia y nos comunicamos constantemente hay muchas personas como Elena que no se comunican con los códigos establecidos no se comunican con el lenguaje verbal no se comunican con sistemas de signos o con imágenes pero ellas se comunican todos nos comunicamos con la mirada como decía Andrés también con los silencios ella se está comunicando ahora con nosotros la guía de interpretación vital lo que ayuda es a dónde vamos a poner el foco en los sonidos en la mirada en los gestos en los silencios en el movimiento del cuerpo cuando yo rechazo algo eso es lo que tenemos que saber y no sólo observar cómo se comunican y entender todos esos gestos todas esas formas que tenemos los humanos de comunicarnos sino que tenemos que hacer un esfuerzo los intérpretes vitales de que ellos nos comprendan porque no es sólo comprenderlos a ellos es que nosotros tenemos que hacernos comprender y ahí también es muy importante lo que aportabais vosotros el tiempo el tiempo y el conocimiento de la persona pero nos comunicamos de múltiples formas antes Ana Isabel me decía te voy a mirar cuando te pregunte la mirada es una forma de comunicación maravillosa que nos une y que nos hace estar aquí todos juntos en este momento para aprender y para comunicarnos Muchas gracias Carmen es interesante qué bonito es que podamos expresarnos de tantas maneras no sólo existen las palabras más mirena todo la manera que tenemos que comunicar con cuál se siente mal como la con la mejor manera de comunicarse con cuál se siente mal como Ay Elena yo creo que es la la sonrisa la expresión de los ojos las manos muchas veces Su cuerpo es saber interpretar. Por ejemplo, si está cansada se le notan los ojos tremendamente. Ahora está contenta porque está aquí, se está expresando. A ella le gusta mucho que la hablen, que la hablen por delante, para que ella pueda ver las facciones de los demás. Porque ella también se tiene que fijar en la comunicación, no solo verbal en nosotros, sino en la cara que le ponemos. De todas las maneras, Elena también se manifiesta aún sin ver las imágenes. Por ejemplo, yo lo he visto en casa, que ponen una película de risa, vamos a suponer, y ella está en la cama y en el momento puntual que están diciendo una cosa jocosa, ella se ríe. Y yo siempre digo, pues entonces tiene inteligencia. O sea, está comprendiendo lo que estamos diciendo. Lo que hay que darle es un proceso para que ella llegue a procesar. O sea, hay que darle un tiempo para que ella procese. Que es la manía que tenemos muchas veces cuando hablamos con las personas con grandes discapacidades. Que es que les hablamos y pensamos que nos van a contestar rápido. No, porque los agotamos. Hay que dejar un proceso. Que el proceso puede ser un segundo, puede ser un minuto o puede ser volver a repetir otra vez la cosa. Hasta que ella se manifieste. Elena tiene una cualidad que es que es muy expresiva. Debe ser como la madre, muy expresiva. Y entonces, por eso también colabora. Otra cosa que yo estoy pensando últimamente, cuando nos podemos comunicar con personas con grandes discapacidades, por lo general suelen tomar medicación. Elena no toma ninguna medicación. Entonces, las manifestaciones de Elena no tienen nada que la coarten para expresarse. Bueno, calla, hombre. Que la coarten como para que ella se pueda manifestar. Sin embargo, cuando ya tratas con niños que están con medicación, que están medicados, que están tal, yo creo que hay que llegar un poquito más. Un poquito más. Porque Elena se manifiesta. Pero toda esta gente que está con esa medicación tan fuerte, tienes que llegar a observar hasta qué punto esa medicación… O sea, los profesionales que están con ellos. Porque, por ejemplo, Elena está ahora en residencia y yo la veo menos. Pero antes, pues, yo lo veo por los niños que hay que tomar medicación, que son hasta que se les… Y yo no estoy en contra de que les den medicación, ¿eh? Muchísimo menos. Pero que yo noto que la comunicación es distinta. Porque tienes que estar ya pendiente de lo que le puede afectar. Para cuando ya se manifiesta. Si tú no eras así, pues claro que no eras así. Si te están metiendo una cosa que no… Por eso, es una cosa que estoy pensando últimamente. Pues cuando voy a la residencia y todo eso. Cuando voy a la residencia, pues las veo y los veo y empiezo. ¿Le han cambiado la medicación? Es verdad que siempre lo pregunto. ¿Le han cambiado la medicación? No sé qué. Porque veo que tengo que ir a comunicarme con ellos de otra manera. Y aparte de que a mí no solo me gusta comunicarme con mi hija. A mí me gusta comunicarme, saber cómo me tengo que comunicar con los compañeros de mi hija. Que son sus compañeros de vida, son sus compañeros de… Son como mis hijos. Me tengo que preocupar también de cómo están ellos y de cómo la quieren o lo que quiere ella a ellos. Porque está muy selectiva. Aquí donde la ven es muy selectiva. Así que hay que también eso que tener en cuenta. Pero como podemos saber que la persona desea decir cómo está, toma decisiones sobre su vida, también nos puede contar. Que os cuente cómo conocer a la persona, cómo ayudarle. Es que yo creo que lo está diciendo muy bien Elena, lo han dicho muy bien en el vídeo los intérpretes vitales. Quiero decir, tenemos que tener mucha información y el intérprete vital no solo es el momento de comunicación. Tiene que saber mucho de cada persona y esa información se la va a dar la familia, otros profesionales, las personas que vivan con ella. Todo ese conocimiento en la guía aportamos recursos, cuestionarios, información para poner el foco donde tenemos que conocer a nivel sensorial. Hay personas que les gusta que les toquen, hay otras personas que no les gusta, hay personas que les molesta el sonido. Todo eso tenemos que saberlo. El tema sensorial es muy importante. Y no solo tener el conocimiento, por eso hay que crear un equipo. Aunque haya una persona que sea la que sea intérprete o en un círculo de apoyo, tiene que estar el intérprete vital. No tienen que ser todos intérpretes vitales en un círculo de apoyo, pero sí tiene que estar el intérprete vital. Pero aparte de eso, de ese conocimiento y esa indagación que tiene que hacer sobre la persona, ahora cuando decía ella te estaba escuchando, apenas percibimos, pero ella está escuchando cuando estaba hablando la madre. A poco que conozcas ya lo ves con el gesto que hace. Pero luego yo creo que el intérprete vital lo que tiene es que crear oportunidades. Crear oportunidades de bienestar para esa persona, para saber cómo reacciona, para saber lo que le gusta. No podemos estar siempre haciendo lo mismo, los mismos días, de la mañana a la noche. Tenemos que ofrecer oportunidades de disfrute y de disfrute compartido. Porque el intérprete vital tiene que ser una persona de confianza para la persona a la que damos apoyo. Y esa confianza se establece a través de compartir momentos. Momentos agradables y momentos no tan agradables. Pero si no ofrecemos esas oportunidades de vida, vamos a desconocer mucho de las personas. Y las personas somos como una caja de sorpresas, lo que estás diciendo tú. Y nos afecta a muchísimas cosas, muchísimos días, muchísimas situaciones que vivimos. Entonces, todo ese conocimiento, esa indagación, tiene que hacerla un intérprete vital. Era esa la pregunta, Tom. Sí, gracias Carmen. Es muy importante conocer, mover a la persona para saber lo que quiere. Claro, y por eso ha venido María Elena con su madre, y la conoce mucho. María Elena, no puedes contar qué cosas pequeñas y qué cosas grandes deciden tu vida. Ella, ¿qué decides? ¿Lo dice mamá? ¿Sí? Y no me refiero a elegir dos opciones, sino cómo se apoya a la gente. ¿Cómo le apoya a la gente? A ver, Elena tiene el apoyo de toda la vecindad. De toda la vecindad, porque es que la conocen, pero vamos, en cuanto sale a la calle, bueno, y ahora me están preguntando que Elena, que Elena, que Elena, que Elena, no tengo que decir que me abran la puerta porque me la abren. O sea, Elena está totalmente integrada en la comunidad de vecinos, pero no de mi bloque, sino del barrio. Del barrio, y ha ido a todos los sitios, ha habido cine, ha habido música, ha ido ya a la música, que le encanta la música. Y Elena dice, me comentabas que cuáles son los gustos pequeños. Pues, mira, pues empezamos por la mañana, que eso es lo que a mí más ya me da la energía para todo el día. Cuando yo entro en su cuarto y me levanta los brazos, yo le pongo la cabeza aquí y me abraza. A partir de ahí ya empezamos la jornada. Ya sé que ella quiere y ya está. O sea, esa es nuestra primera comunicación. Además, es que me la hace ella. Me di cuenta porque me lo hacía ella cuando yo entraba en su cuarto a despertar la cama. Me levantaba los brazos y digo, toma, pues también quiere abrazar. Y ahora, pues la primera es abrazarme, ¿a que sí? ¿A que me abrazas por la mañana? Un abrazo de esos que a ti me gustan. Claro que sí. Me abraza. Así me abraza. Ahora yo me pongo ahí. Claro, me abraza. Y después ya empezamos a mirar, a ver la ropa que nos ponemos. Porque si nos quedamos en casa, chandal. Va a cambiar rápido. Pero si salimos por ahí hay que ponernos guapas. Y nos ponemos guapas, desayunamos. Desayunar, pues más o menos lo que a ella le gustan. Las papillas, porque es lo que puede tomar mejor. Procuro en la comida darle lo que a ella le guste y también cosas que no le gustan, como el pescado. Porque se lo tiene que comer. ¿Qué le vamos a hacer? Se lo tiene que comer. Pero y se lo come. ¿Verdad que sí? ¿Te comes el pescado? Sí, claro. ¿Qué remedio? Te queda como las lentejas. Si quieres las comer, sí, no las dejas. Igual. Y se lo tiene que comer. Come bastante bien. Es muy selectiva para quien le da de comer. Otra de las manías que tiene. Es muy selectiva para quien le da de comer. Como le empieces. Se fastidió. Se fastidió. Mi chica es que es muy fina, hija. Le vamos a hacer. Es muy fina. ¿Verdad que sí? A ella le gusta. Entonces ya sabemos que todas las personas no podemos expresar y que todas las personas podemos tomar decisiones. Pero, Carmen, ¿cómo puedo parar y que la persona no puedo participar? Bueno, pues, yo creo que el tema de la participación también se ha hablado ayer por la tarde. Hemos avanzado mucho, pero queda muchísimo por avanzar. Y ese avance tiene que salir de aquí. Tiene que salir de vosotros. Entonces, es un poco también, ¿no? No es solo tomar decisiones en el día a día, que es muy importante. Poder elegir lo que quieres comer, lo que te quieres vestir, a dónde quieres ir. Y todas esas decisiones se pueden favorecer a través de la comunicación. Pero los ámbitos de participación ya no nos podemos conformar. Ya nos podéis conformar con estar en el lugar, estar en una reunión, incluso estar en una junta directiva. Nos podéis ya solo conformar con que la información esté adaptada, con lectura fácil, ¿no? Es el trabajo que estáis haciendo en el CEACOC y que estáis haciendo en muchas organizaciones, como las tareas de comunicación que tú decías. No os podéis conformar solo que pidan vuestra opinión en momentos determinados y que luego no la tengan en cuenta. Es decir, todos esos escalones de participación que hay hasta llegar al coliderazgo los tenéis que conseguir vosotros. Hay muchas personas que os estamos apoyando desde la federación, desde las entidades, los profesionales, las familias. Pero es una lucha vuestra. Cuando hay una lucha antirracista, los primeros que están ahí son las personas que se sienten segregadas por su raza, por su color de piel, por su religión. En el movimiento feminista estamos todos, pero sobre todo están las mujeres ahí, luchando en contra de la violencia de género, luchando por sus derechos en todos los colectivos. Entonces, vosotros sois los que tenéis el poder de cambiar las cosas y hay que pasar de esos escalafones que a veces damos generosamente a ser personas que proponen, ser proactivas, que desarrolléis vosotros y que propongáis los procesos que queréis conseguir, los programas que queréis conseguir, donde queréis estar. Que se escuche vuestra voz, que se escuche la voz de Elena en todos los ámbitos, porque ella puede decir lo que considera que está bien y lo que no. Antes cuando decía Elena, su madre, que no le gustaban las actitudes, eso tan sencillo, eso lo podéis decir. Hay que cambiar las actitudes muchas veces, si tenéis que decirlo. Los cambios van a venir de vosotros y tenéis que llegar a liderarlos. Nosotros estamos aquí, os vamos a ayudar y os vamos a apoyar. Hay mucha sociedad que os apoya, profesionales, familias, entidades, pero tenéis que tener claro que sois vosotros los que tenéis que hacer el cambio, los que tenéis que ganar y seguir escalando y no conformaros, porque tenéis mucho poder. Todas las personas, como Elena, como su familia, es un continuo, es una continua lucha, tampoco es una lucha desagradable. A ver, tampoco vamos a poner este tema en plan dramático. En plan dramático, sino que este tema es así y hay que sacarlo adelante como otros otros. Y hay que sacarlo, no te digo yo que bailando la jota, pero tampoco vamos a ir llorando a todos los sitios. No, no, no. Porque a mí cuando me dicen, no hay pobrecica, es lo que peor me pueden decir. El pobrecica. Tanto ella como yo. Yo no soy pobrecica. ¿Verdad que no eres pobrecica? Claro, que no eres pobrecica. Claro, no eres pobrecica. Antes comentaba Elena cómo había logrado que en su barrio, las aceras, cuando estaban haciendo las rampas, cómo logró que en su zona no dejaran ese escalón pequeñito que a estas sillas tanto le cuesta. Eso es poder. Eso es poder y hay que estar ahí para decir lo que se necesita. En todos los, en lo micro, en lo macro. Si es que yo creo que aparte de las asociaciones, luego los demás podemos hacer muchísimo. Pues eso que te comentaba de esa tontería de que rebajaran las aceras, en vez de dejar un poco así para subir, pues que lo dejen así. Entonces yo me recorrí todo el barrio y a cada obrero que estaba viendo, que estaba ya haciendo la rampa, le decía yo, bájenlo un poquito más, bájenlo un poquito más. Y lo bajaba. Y decía, pues señora, si tienes razón. Digo, pues claro que tengo razón. Por eso te lo estoy diciendo. Y como eso, podemos hacerlo en nuestra comunidad. Podemos hacerlo en las residencias. Podemos hacerlos en cualquier sitio. Lo que pasa es que aquí denunciamos por imbecilidades. Y a lo mejor no estamos denunciando lo que verdaderamente es importante que se me pueda a mí caer la niña como se me cayó una vez. Así, porque estábamos al costa de una acera. ¿Eh? Corazón, sigue. Gracias, gracias. Carmen nos ha dejado, claro, que con los apoyos adecuados, todo el mundo puede participar. No hay duda que todas las personas pueden participar en los hechos que queramos. Son las que conoces muy bien a Magdalena. No lo he entendido. Son las que conoces muy bien a Magdalena, que la conoces muy bien. Que la conoces muy bien a Magdalena. Que hay que conocerla muy bien. Hombre, de lo que me queda por conocerla. ¿Qué cosa? De lo que me queda por conocerla, porque esta no te pienses tú que esto es un pozo sin fondo. De repente dices, uh, eso no lo va a hacer. Y lo hace. Lo de montar a caballo, que montaba a caballo. En la playa, la coges de aquí y vayas sola. Tu, 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 vaya sola. Y luego no se pone de pie. Que yo creo que ponerse de pie si hubiera nacido Elena ahora. Yo creo que Elena hubiera andado. Hace 41 años no había tanta terapia como... Yo iba de un lado para otro, como se dice en mi tierra, no lo voy a decir. Que es un poco fuerte. Pero iba de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro cuando salía de dar clase. Y yo creo que ahora, pues, gracias que ya las cosas, pues, hay orientación temprana, que se la puede llevar. Ahí ya es donde hay que empezar. Fíjate, en la manera de dar el biberón. Yo a Elena le daba... Cuando le metíamos por aquí, por sonda, la papilla, nada más dármela, yo le ponía el chupete. ¿Y por qué? No lo sé. Vino el médico y yo dije, ¿por qué le pones el chupete? Digo, porque yo creo que al hacer así, traga. Al hacer así con el chupete, pero al mismo tiempo traga por lo que le estamos metiendo. Dice, a partir de mañana sin biberón. A partir de mañana biberón. ¿Por qué? Pues, son cosas que tenemos que hacer las personas que estamos con ellos. Saber decir, pues, esto lo puede hacer, pero ya te va a dar señales. Ella te va a dar señales. Porque si es capaz de hacer así, si tú le metes el líquido, lo traga con la succión. Y luego empieza a sucionar y ya está. Y ahora sigue igual. Ya está. Y seguimos igual. Y hay que estarlas vigilando. Ellas te dan. Y de cada día son más sorpresas. ¿Qué? De cada día nos das una sorpresa. Me encanta ir de pingo por ahí. Menos a donde haya gatos. Donde haya gatos no, porque allá se les sube. Los animales se les gustan bien. Se expresa mucho con animales. Muchas gracias por contarnos tu experiencia, María Elena. Ahora es el turno de palabra. Ahora es el turno de palabra. Para que podáis preguntarle a la protagonista de esta mesa. Dime. ¿A mí? A María Elena. Con la iglesia vistopado, Sancho. A ver. La primera reacción de Elena. La tenía yo en brazos. Me estaba tomando un café. Era muy chiquitina. Para que veas la música. A mí me gustaba Juan Manuel Serrat. Me gustaban todas estas de mi época. Porque ya tengo 76 años. Juan Manuel Serrat. También pues le ponía... La flamenca también le gusta. No sé de dónde ha sacado esos genes. Pero bueno. Le gusta casi toda música. Siempre que no sea estridente. Estaba yo tomándome un café. Y la saqué del colegio. Que abajo había guardería. La llevaba y iba así. Y cuando entramos en el bar estaba cantando Juan Manuel Serrat. Y empezó Elena. Que no había tenido ninguna reacción. Empezó. Y a sonreír. Esa fue la primera manifestación de Elena. De que comprendía. Por las canciones de Juan Manuel Serrat. Y ahora le pones las canciones de Juan. Su amor plato. Y después pues le gusta toda la música. Donde haya jaleo, haya está ella. Si la lleve en Alcalá. Que ahí ahora no se le ha dado. Por poner música siempre. Lo cual me parece maravilloso. En los bares y en sitios y tal. Cuando su padre vivía pues solíamos ir. Y ahí nos parábamos. Y cantaba una violeta parra. O que cantara. Como si cantaba yo que el barroquito. O como si cantaba yo que el barroquito. Ahí estábamos y ella feliz. Es un hijo de los Beatles. De los Beatles también. Pues no tienes mal gusto, hijo. Pero eso ya. Ya yo me quedé con el amarillo. Y ya no te pienses que hay mucho más allá. Hay una pregunta allí, creo. A ver, ¿quién más? Hola. Yo le quería preguntar a María Elena, hija. Todos tenemos un sueño. Por ejemplo, uno de mis sueños fue hace poco y se cumplió. ¿Cuál, María Elena, cuál es uno de tus sueños que te gustaría cumplir o que cumpliste? Yo creo que los sueños de Elena se van viendo, lo que a ella le gusta. Lo que a ella le gusta. Le gusta mucho el mar. Muchísimo le gusta la playa. Le gusta mucho poder participar. Tener el sueño de participar. Yo creo que muchos de vosotros también tendréis el sueño de participar. Ven más cosas. Que no se os tenga como que no se puede. Como hoy. Y lo que ella puede hacer, yo creo que los sueños los tiene cumplidos. Ella montar a caballo es una libertad. Pero ahora no lo podemos hacer. Y es verla montar en el caballo. Y ella ve las personas. No ve las personas. Ella siempre ve desde abajo. Y entonces para ellos eso es una libertad. Es una libertad asombrosa. Los que podáis ir a equinoterapia. Porque es una sensación de libertad. Yo no he visto nunca a Elena. Una sonrisa tan libre. Y tan mover el cuerpo aquí donde la veis. Ella sola. Esa alegría. Pero una alegría como diciendo soy libre. Veo. Veo por encima de los demás. Veo. Veo el horizonte. Porque siempre los estamos tapando. Por eso a Elena no le gustan las aglomeraciones. Donde ella no vea... Ahora está tranquila. Pero la metemos por ahí. Que haya mucha gente. Y sobre todo si la agobian. Porque la agobian y no ve nada. Ella quiere ver. Ella quiere... Por eso le gusta el campo también. Donde haya... Donde haya... Ella tiene que tener un poco controladas las cosas. Control. Es importante. Hay allí otra... ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Hay un montón. Esta es la última pregunta del día. Lo siento. ¿Quién lo dice? Nadie. Hola. Buenos días. Por aquí. Ah, ya. Allá. Hola, María Elena. Ah, ya te... Te veía. Claro, es que soy ella. Nada, que quería decir... Hola. Qué susto, perdón. Los cascos. Pues nada, pues quería decirle que... Yo en el centro donde yo estoy, en Asodema, Madredejos, pues también hay varios chicos en la misma situación que Elena. Y prácticamente pues sé más o menos de lo que está hablando. Porque la verdad que, bueno, mis compañeros, hay algunos, que también tienen cosas así parecidas a Elena. Y lo entiendo perfectamente. ¿Vale? Entonces, mi pregunta sería... ¿En qué ámbito a su hija le gusta más colaborar? ¿A dónde haya faranduleo? Ah, bueno. Donde haya faranduleo, allá está ella. Le encanta, le encanta. La primera vez que la llevaron los profesionales a una discoteca, creo que como estaba, todo tan escudo. Y estaba con esas luces, que yo creo que a ella las luces esas le recordaban a las... ¿Cómo se llama? A los electros. Cuando les ponen la cachara, está así. Pues yo creo que a Elena le recordaban las luces esas... Le recordaban lo de los electros. Y entonces eso no le gustó. Sí, sí, eso es así. Y eso yo creo que a ella, pero luego ya entró. Luego ya entró y ahora ya le gusta todo, vamos. Menos la gatoterapia, César, o como se llame. Y así de que ve... María Elena, así de que ve la televisión, ¿a ella le gusta algún deporte? ¿Dónde he entendido? ¿A un deporte? ¿Qué deporte? Que si le gusta algún deporte. ¿Deporte? Pues mira, a ver, yo creo que ella, pues... A ver, ¿qué deporte puede hacer? ¿Qué deporte puede hacer? En la televisión, para ver. Ah, el baloncesto le gusta. El baloncesto le gusta mucho. Porque como se mueven mucho y tal y cual, ya no es como el fútbol, que ya hasta que localizas al que mete el gol, pues no. El baloncesto es más... El baloncesto es más cercano. La televisión, cuando no le gusta algo, ya empieza a protestar. Ah, 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 ah. Porque está, tiene su genio. Sigue. Finalizamos esta mesa. Que nos queda mucha... Que nos queda toda la mañana por delante. ¿Verdad o no? Sí, pero antes me gustaría que nos quedemos con este mensaje. Todas las personas pueden participar si tenemos apoyo adecuado. Porque todos, somos todos. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.